Bueno, pues, gracias, señor presidente. Yo creo que ya está todo dicho y que la verdad, pues, es que este debate de esta tarde, desde luego que después de la intervención del señor Segado, yo creo que muy poco más que decir, a excepción de que, pues, estamos hablando de cosas distintas, que no nos ponemos de acuerdo y que aquí hay una parte de esta Cámara que defiende, pues, la racionalidad de luchar contra el déficit, de partir de un sistema de financiación autonómica que no funciona y, desde luego, de hacer todo lo posible para seguir en una línea que es la única posible. Bien, y como quiera que siempre se hacen observaciones particulares que, lógicamente, requieren contestación, pues, no hay más remedio que hacerla. En cuanto al portador del PSOE, que hoy ha venido más nervioso de la cuenta, diría yo, y que, efectivamente, su nivel de excitación va aumentando con el paso de la legislatura. Tiene una creciente irritación consigo mismo. Pero, bueno, el caso es que lo importante es que no se ha puesto de acuerdo con el señor González Tobar o con Saura, que pedían un déficit del 2%. Yo creo que el Partido Socialista sigue teniendo en esto, como otras muchas cosas, que aclararse entre ellos porque son siempre voces disonantes. Cada uno defiende una cosa, cada uno dice lo que quiere. ¿Hay algo con lo que me quedo? Ha dicho usted que lo que le importaba era que cumplamos el objetivo de déficit. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Pese a no haberlo cumplido, queremos cumplir el objetivo de déficit. Tenemos que seguir trabajando. Nos estamos quedando cada vez más cerca, ¿eh? Y yo creo que esto es lo que es renocer. Pero a mí me hubiera gustado cumplirlo. A mí me hubiera gustado llegar aquí diciendo un 1,59 de déficit. No ha podido ser. Por tanto, seguimos trabajando. Hace dos años estuvimos a tres puntos del objetivo. El año pasado estuvimos a unos 60 del objetivo. Este año hemos estado a poco más de medio punto del objetivo. Estamos en la dirección. Y vamos a seguir trabajando en eso porque nuestra idea es cumplir el objetivo. Ahora bien, cuando traigamos un plan de reequilibrio y cuando digamos que hay que cumplir el objetivo, entonces vamos a hablar en serio también de eso. Lo que no se puede es hablar del objetivo solamente el día que hay que presentar la nota. No cuando hay que estudiar. Cuando hay que tomar medidas para corregir los gastos, para poner nuevos ingresos, cuando hay que tomar medidas no se puede estar proyectando permanentemente por toda medida. Ahora vendrá un plan de reequilibrio y ahora tienen ustedes una ocasión excelente de demostrar si de verdad lo que quieren es cumplir con el objetivo de decir, o es solamente de boquilla, que se viene aquí el día de la liquidación y en media irritación se dice que esto de que lo cumplir el objetivo está muy mal. Y es una referencia personal. Dice que me considera fracasado radicalmente y ya le digo de entrada que su opinión personal me interesa muy poco, señor Navarro. Porque lo único importante de la gestión que hace un consejero de Hacienda en estos momentos, lo único importante es si la reducción del déficit contribuye a que la región de Murcia esté en la senda adecuada, si eso contribuye a que se creen las bases de una economía que puede llegar a crear actividad económica, a crear empleo y con ello a mantener las prestaciones sociales que tenemos que crear. Y eso es lo único importante. El trabajo de un consejero de Economía y Hacienda se mide por eso y yo espero que se mida en su día. Porque, señor Navarro, que va usted repartiendo carnet de quien fracasa y de quien no, sepa usted que la vida deja cada uno de sus sitios. A usted y a mí. Y en materia... Y por discutir una cuestión técnica que no tiene el más mínimo interés, pero tenemos que referirnos a ella, pues lógicamente las operaciones de capital son los capítulos 6 más 7. Si uno quiere sumar otra cosa, pues quiere simplemente hacer trampas y quiere dar un dato que nos... La inversión pública se puede hacer directamente por la Comunidad Autónoma, capítulo 6, o se puede hacer a través de una transferencia a alguien que simplemente hace esa misma inversión, pero se hace por un mecanismo indirecto. 6 más 7 está reconocido en todo el mundo civilizado, que eso son las operaciones de capital. Y las operaciones de capital se devengan cuando se realizan. Y desde el momento en que se devengan, contablemente, están en los libros de control de la Comunidad Autónoma. Y ya se tienen que pagar, indefectivamente, se tienen que pagar. ¿O es que solamente contamos las inversiones que están pagadas? ¿Solo contamos las inversiones que están pagadas? No, contamos las inversiones que hemos hecho. Porque el problema de tesorería, de cómo se paguen, es una cuestión que no tiene nada que ver con el hecho de que se hace una inversión. Venir aquí diciendo que en la página web de octubre había un dato de que los pagos, eso es simplemente querer alterar artificialmente un debate, porque lo que no se quiere admitir es que la inversión de la Comunidad Autónoma, efectivamente, este año, por lo que es primera, se ha detenido la caída, ha aumentado, y, por tanto, después de seis años, en la primera vez que la inversión pública vuelve a crecer, afortunadamente. Y dos últimas referencias, señor Navarro. Bueno, lo que ha dicho con tantísima desazón de que es una obscenidad, una obscenidad, una obscenidad, en fin, el espectáculo que hemos tenido que escuchar, yo solamente le voy a decir que lo que es verdaderamente obsceno, lo que sí que es obsceno, es creer que con dos impuestos que no tienen capacidad recaudatoria, a poco que se quiera acertar a pensar en ello, que con dos impuestos que no tienen capacidad recaudatoria, se van a arreglar todos nuestros problemas. Eso sí que es obsceno, y pretender engañar a los ciudadanos con esa milonga, con esa milonga. Y una última referencia, señor Navarro, y lo termino. Quiero recordarle a usted y a todo el pleno de esta asamblea que yo les pedí que valoraran el sistema de financiación autonómica porque yo tengo que presentar un informe en marzo en Madrid. Les pedí a todos ustedes una valoración seria del sistema de financiación autonómica para presentarle en Madrid. Que yo diga que mi grupo parlamentario socialista de la región de Murcia aporta este informe. Y ustedes ya han incumplido el plazo que les di para eso. Ustedes han incumplido el plazo que les di para eso. Por tanto, señor Navarro, si tantas ideas tienen del sistema de financiación autonómica y tanto le parece... Señor Berenas, señorías, respeten el uso de la palabra. No intervengan desde los escaños. Señor Navarro, le llamo al orden. Gracias, señor presidente. Simplemente sirve para reiterar que cuando se tienen cosas que decir se dicen por escrito, en foro serio, donde va a haber economistas, donde va a haber otras comunidades autónomas, donde está el ministerio, donde están los expertos del ministerio. Es más difícil hablar ahí por escrito que hablar de boca en otro sitio y decir que el capítulo 6 no es lo mismo que el sitio. Bueno, señor portavoz de Izquierda Unida, me reitero en lo de los datos que usted ha citado del Ministerio de Hacienda. Esos datos no son reales. Esos datos ahora ya ha dicho que son de octubre y compara el de octubre de estos señores con el nuestro de diciembre. Muy, sí, muy riguroso eso. Ahora ya en esta segunda intervención... Señor Pujante, déjeme terminar, por favor. Ha dicho usted que esos datos son de octubre y ha comparado los de octubre con los de diciembre nuestro. Pero además, yo le digo a usted, tome nota de estos datos y vea el dato definitivo. Porque todos ustedes se van a llevar más de una sorpresa cuando creyendo que la región de Murcia tiene un dato que es muy malo, verán que es la única, que es transparente todos los meses. Y ojo al dato que he retado a todos para que hablemos de ello cuando estén los datos definitivos. De momento, esto se lo digo yo, esto no se lo crea. Esto no se lo crea. Bueno, en cuanto al tema del aeropuerto y a la comparecencia y a la bala y tal, pues tendremos que arreglar esto. Si ha pedido que comparezcamos todos, pues no sé, algunos tendrán que comparecer. A lo mejor conviene que lo arreglemos. Desde luego, en lo que a mí respeta, y lo digo a mi grupo parlamentario, lo que tenga que ver con el aeropuerto, sé que el señor Sevilla piensa igual. Efectivamente, cuando quieran, venimos a hablar con esto y con muchísimo gusto. Deuda histórica es un debate tan reiterativo que hoy no lo vamos a abordar. Ahora, nosotros decimos que el nuevo sistema de financiación autonómica tiene que ponerle la solución a este tema de la verdadera injusticia que se ha cometido con la región de Murcia. Y su última referencia ha sido para el Tribunal de Cuentas, para la persistencia de los errores, para decir tantas cosas como ha dicho. Señor Pujante, esos informes son de los años 2010 y 2011. Hace más de dos años. Toda medida que se haya puesto, usted no la conoce. No están esos informes. Y, por tanto, con lo que se dice en el 2011, yo ni estaba siquiera, fíjese, con lo que se dice en el 2011, pues espérese usted a ver si se han puesto medidas posteriormente. Porque a lo mejor en materia de empresas públicas se encuentra usted que el Tribunal de Cuentas dice muchas cosas menos en años posteriores porque se han cerrado un montón de empresas públicas. Y en otra serie de cuestiones verá usted que el Tribunal de Cuentas con el paso de los años estará efectivamente certificando que se han ido corrigiendo cosas. Pero, claro, lo que tiene gracia es hablar aquí con un informe que, como digo, se refiere al año 2010 y 2011 y darlo como si fuera una realidad de hoy sin tener en cuenta lo que se ha podido hacer en los dos años posteriores. Bueno, pues ninguna otra observación que yo haya pensado o que me haya percatado, por lo que merezca o que considere oportuno contestarla, pues simplemente agradecerles a todos su atención, su intervención, sus propuestas. Y yo digo que lo importante de hoy era hablar del dato del DECI. Creo, sinceramente, que hay un avance importante, que estamos en la dirección adecuada. Nos queda mucho camino por recorrer, como en tantas cosas, pero el hecho de que pensemos que el esfuerzo que estamos haciendo merece la pena y que nos lleva a alguna parte, es algo que merecía la pena traerlo a esta Cámara y debatir sobre ello. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días.